Gente, jornada de locos, este último día de mercado de fichajes, vamos a analizarlo con detenimiento en Clave Barça. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos con el primero de los jugadores traspasado oficialmente por el Barça el día de hoy, Emerson Royal. El Barça y el Tottenham han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Emerson Royal por 25 millones de euros. Así reza el comunicado oficial del Barcelona que agradece públicamente al jugador su compromiso y dedicación deseándoles suerte de cara al futuro. De esta forma el Barça ha confirmado la anunciada salida de Emerson que jugará en el Tottenham el curso que viene. El conjunto barcelonista alcanzó este pasado lunes un acuerdo con el Quadrospur para traspasar al lateral brasileño. Los londinenses estaban buscando un carrilero diestro de su perfil y han puesto toda la carne en el asador para ficharle. Pagarán 25 millones por él en una operación en la que el Barça se embolsará el 80% de esa cifra mientras que lo restante irá a parar a las arcas del Real Betis que se guardó ese porcentaje tras venderle este verano. Por lo tanto el Barça se llevará unos 24 millones mientras que los béticos ganarán unos 6. Cabe decir que los culés pagaron 9 millones al Betis hace un par de meses para quedarse en propiedad a Emerson por lo que las ganancias netas de esta operación son menores de las mencionadas. Restando ese dinero los Blaurana ganarán 15 millones con la venta del ex del Atlético Mineiro al Tottenham. Ese movimiento ha sido más que sorprendente teniendo en cuenta que los culés presentaron al futbolista hace menos de un mes. Daba la impresión que la entidad ya había decidido apostar por él como competencia de Serginio Dest pero al final se ha optado por hacer caja con él. El deseo del lateral era triunfar en el Camp Nou y lo dejó claro en multitud de ocasiones pero finalmente ha cedido y ha aceptado marcharse a la Premier. Habrá que ver en qué termina gastando ese dinero el Barça si es que lo acaba gastando. La situación económica de los culés es límite tal y como se ha encargado de dejar claro John Laporta en todas sus intervenciones por lo que lo ingresado por el carrilero podría usarse para luchar contra la crisis. No obstante Ronald Koeman quiere otro 9 y está insistiendo para usar ese dinero en un fichaje. Por tanto chicos traspaso sorprendente sí que se había hablado estas últimas horas lo habíamos dicho aquí en el canal pero semanas atrás era impensable ya que entraba en los planes de Koeman. Por otro lado el caso de Elias Moriba era completamente diferente y finalmente se ha hecho oficial su venta al Leipzig. Elias Moriba ha sido uno de los grandes problemas para el Barça este verano. El centrocampista terminaba contrato en junio de 2022 por lo que era necesario renovarle esta campaña para que no se fuese gratis dentro de un año. Precisamente por esto el Barça ha trabajado en esta ampliación durante meses pero finalmente no ha conseguido convencerle y ha optado por traspasarle ante su negativa renovar. Tras un verano lleno de incertidumbre los azulgranas han llegado a un acuerdo con el Leipzig para la venta del centrocampista. Los alemanes pagarán 16 millones de euros fijos y otros 6 en variables para fichar a la perla hispano guineana que dejará la ciudad condal tras crecer en la masía. El medio dice adiós a 11 años en la cantera barcelonista y pone fin a su breve etapa en el primer equipo donde jugó durante la primera mitad de 2021. Dice así el comunicado del Barcelona, el FC Barcelona y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador y Lex Moriba por 16 millones de euros más 6 en variables. Además el club azulgrana se reserva el 10% de una futura venta del jugador. El joven mediocampista de solo 18 años llegó a Alemania este pasado lunes para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato este martes. El futbolista ha firmado hasta 2026 y se espera que sea una de las grandes revelaciones de la Bundesliga esta campaña que viene. El Leipzig confía en sus posibilidades y espera que acabe siendo un jugador importante en el equipo a corto y a largo plazo. Cabe recordar que los del Camp Nou han presionado para guardarse un 10% de su futura venta. El Jax Canterano tiene mucho margen de mejora y podría convertirse en una joven estrella si triunfa en el Leipzig. Los propios germanos lo saben y son conscientes de que en 2 o 3 años podrían venderle por el triple de lo que han pagado por él ahora. En ese caso el Barça se llevaría un buen pellizco gracias a esta cláusula. Con este traspaso el Barcelona pone punto y final a uno de sus grandes culebrones y recauda 16 millones necesarios para poder seguir luchando contra la crisis económica que hay en el club. La renovación de Moriba estaba completamente bloqueada por parte de los agentes del de Conakry por lo que la única solución era escuchar ofertas por él y aceptar la que más encajara. En este caso el Leipzig ha sido quien más dinero ha pagado y por eso se ha llevado el gata al agua. Por tanto chicos, el guineano que se va rumbo a la Bundesliga. Vamos ahora a hablar de una gran noticia para Sergio el Kun Agüero. El Barcelona anunció este martes en plena vorágine del mercado de fichajes que Jordi Alba y Sergio Busquets, dos de sus cuatro capitanes, han llegado a un acuerdo para rebajarse el sueldo. La delicada situación económica que arrastra el club desde la era Bartomeu ha propiciado que el FC Barcelona haya tenido que llegar a acuerdos con sus jugadores para soliviantar las arcas. Esta rebaja de sueldo de Jordi Alba y Busquets después de la de Gerard Piqué antes del inicio de la temporada permite finalmente al FC Barcelona inscribir al Kun Agüero. Dice así el comunicado del Barça, las rebajas de sueldo de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de los cuatro capitanes del primer equipo firmadas este martes, han permitido al Barcelona concretar dos objetivos. La inscripción en la liga de fútbol profesional de Sergio el Kun Agüero y que el club amplíe el límite del fair play financiero, dijo el Barcelona en el comunicado. Por tanto, la decisión de los dos capitanes puede ayudar al Barcelona no solo con el argentino, sino a poder incorporar a un jugador en el último día de mercado. Koeman de hecho ha pedido nueve. Con este acuerdo entre los capitanes y el Barcelona, el conjunto azulgrana ya ha podido inscribir a todos los jugadores que ha fichado hasta el momento. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barcelona en Twitter, gran detalle de nuevo de los capitanes del Barcelona arrimando el hombro y ayudando al club en estos momentos tan difíciles económicamente. Vamos a acabar hablando chicos del ex entrenador del Barça B, García Pimienta, que está bastante cabreado y dolido por su destitución. Hace unas semanas, Francisco Javier García Pimienta ha hablado por primera vez después de ser destituido cuando entró la puerta en el Barcelona. El técnico ha reconocido que no se lo esperaba, señaló estar dolido, triste y cabreado. Dijo lo siguiente, creo que no fueron las formas correctas, que no fue justo el trabajo que se ha hecho en el Barça B. Las últimas temporadas ha sido brutal y no se entiende, cuando tienes tantos jugadores de nivel que acaban jugando en el primer equipo, creo que el objetivo está cumplido. A finales de mayo y con un año más de contrato, Alex Sanko, una de las personas que más ha confiado en mí y en mi carrera y a la que estoy muy agradecido, me confirmó que seguía. Dos semanas más tarde, Juste me comunicó que me despedía y me agradeció el trabajo, fue una sorpresa total. Yo estaba trabajando en la nueva temporada, el día antes estaba viendo como el juvenil A ganaba la liga y ese viernes yo pensaba que iba a una reunión de planificación, hasta que llegué allí y me despidieron. Lo único que me dijeron fue que querían que entrara su gente, que no había otros motivos. Sobre la opción que se manejó en su día de que entrenara al primer equipo, dijo lo siguiente. Por inputs que tenía, sé que fui opción al menos dos veces y para mí ya es un orgullo estar en las quinielas. Estoy seguro de que hubiera ido bien porque conocía la perfección a muchos de los jugadores y ellos a mí. Tengo la sensación de que mucha gente lo quería, incluso jugadores consagrados del primer equipo me enviaban mensajes diciéndome que se alegrarían mucho si se apostara por mí. Por tanto chicos, cambió radicalmente la situación de García Pimienta hasta el punto de ser despedido por Juste. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!